Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes y noches a toda la audiencia que nos escucha en Europa y del otro lado del mundo. Mi nombre es Silvia Arteaga, yo soy la moderadora de la comunidad de soporte de Cisco en Español. Hoy los saludo desde la Ciudad de México y les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos. El día de hoy la verdad es que estamos demasiado contentos porque, además de que ustedes nos acompañan nuevamente, estamos en una emisión especial en la cual estamos colaborando con LACNIC. El día de hoy vamos a hablar del enrutamiento con OSPF e ISIS en las redes IPV6, es decir, varios protocolos de ruteo interno. Bueno, antes de iniciar me gustaría compartir con ustedes algunas partes de nuestras novedades, notas, noticias y próximos eventos que vamos a tener en la comunidad. Toda la información que tenemos aquí, yo la voy a estar colocando en el chat. Y lo primero que me gustaría decirles es que después de esta sesión nosotros vamos a tener un espacio abierto en el cual ustedes pueden compartir todas las dudas que tengan, ya sea de la sesión que no se les ocurrió en ese momento o que después se quedaron pensando y dijeron, ah, no, ¿por qué no pregunté esta parte? O simplemente alguna otra duda que les venga en mente, vamos a estar disponibles hasta el viernes 1 de diciembre. Vamos a tener a Alejandra Costa y a Gary Bolívar, que ellos van a estar en un momento de preguntar al experto contestando todas las dudas que sean relacionadas al tema. Los invito también a este webcast en inglés, es la sesión de Multicas en Capa 3. Vamos a hablar de la seguridad de las mejores prácticas. Esto va a ser el próximo martes 28 de noviembre. Todas las ligas están disponibles en el chat, si ustedes se quieren registrar o participar. También los invitamos, si usted habla portugués, al webcast de Cisco HyperFlex con HyperConverse. Esto va a ser el diciembre 14. Entonces, si usted habla portugués, tenga esta oportunidad de descubrir más de Data Center. También le gustaría invitarle a ver esta parte de pregunta al experto. Aquí usted puede hacer todas sus consultas, sus mejores dudas acerca de los wireless lab controllers, cómo implementar esta red inalámbrica y cómo tener las mejores prácticas para realizar un site survey. Esto va a ser hasta este viernes, así que pueden resolver ahí todas sus dudas. También me gustaría invitarles a participar en este pregunta al experto en inglés. Aquí tenemos dos expertos muy buenos que les pueden ayudar a sobre todas sus dudas de Cisco en Iconet, cómo conectar a todo su personal, a su equipo, desde cualquier parte del mundo. También esto va a estar disponible hasta el 8 de diciembre. Y finalmente, si usted habla portugués, puede conocer más de Cisco UCS. Esto es el pregunta al experto. Esto va a ser hasta el 1 de diciembre también. Nuevamente, todas las ligas están disponibles en el chat. Entonces, que se nos unen, me gustaría invitarlos también a que, cuando estén en la comunidad, nos ayuden a identificar todo este contenido de validación, que nos ayuden a calificar todas estas cosas que tienen mucho valor. Es decir, si nosotros encontramos alguna información que alguien nos da, alguien nos contesta una duda en una discusión, o vemos un documento que sea muy bueno, pues le demos un punto de utilidad. Esto es una estrella que tiene la parte de hasta abajo. Podemos darle ese punto de utilidad o simplemente aceptar eso como una solución. Esto nos ayuda a nosotros a identificar contenido de calidad. Y, pues, también nos ayuda a saber cuándo algo se le solucionó y cuándo no se solucionó. También me gustaría invitarlos a convertirse en un participante destacado. En la comunidad, precisamente, cuando nos dan estos ratings o estas calificaciones, tenemos, afortunadamente, la oportunidad de nosotros identificarlos y dar reconocimientos, ya sea por las veces que participan o por los documentos que nos ayudan a subir. Entonces, esto tiene una reconocción tan muy global y puede conocerse entre todos los expertos alrededor del mundo. Les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Les recordamos que esta presentación va a ser interactiva y dinámica. Es decir, que aquí vamos a estar teniendo una demostración, vamos a tenerlos presentados hablando y contándonos un poco más de lo que sucede. Bueno, en este momento lo que me gustaría hacer es presentarles a los ponentes, a los panelistas que tenemos el día de hoy. Me gustaría empezar por Alejandro Acosta, de parte del equipo de LACNIC. Él es coordinador de innovación y desarrollo y anteriormente ha sido gerente de tecnología y soporte para British Telecom. También es miembro de la Comisión Electoral de LACNIC y fue profesor en la Universidad de Nueva Esparta. Durante cuatro años ha coordinado el encuentro anual de la FILP-6 y el Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Nueva Esparta, en Venezuela, en donde luego él ha completado una maestría en gestión de tecnologías de la información y una especialización en Python en la Universidad de Michigan. También ha sido presidente del LAC-TF, de IPVC Staxford. Y desde hace varios años Alejandro ha participado en diferentes eventos y ha obtenido diversas certificaciones en el área. Bienvenido Alejandro y muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Por otra parte, me gustaría presentarles mucho a Héctor Gustavo Serrano. Él está aquí por parte de Cisco. Él trabaja actualmente como un ingeniero de soporte en el Centro de Asistencia Técnica Global. Él está en el equipo de protocolos de ruteo y se especializa en la resolución de problemas avanzados y en escalaciones relacionadas a los protocolos de ruteos empresariales, proveedores de servicio y centros de datos para clientes en Norteamérica principalmente. Durante los últimos seis años, él ha trabajado con plataformas de Cisco de manera constante, es decir, cuenta con bastante experiencia, así que tenemos una gran oportunidad aquí. Y él actualmente es poseedor de una certificación CSI de Radio Tina Switching. Cuenta también con muchísimas otras certificaciones. Y él es un licenciado en Ingeniería Antecomunicaciones. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Hilda. Por nada, gracias. De verdad, tenemos un gran panel, así que aprovechemos muy bien a resolver todas nuestras dudas y también a aprender muchísimo. El día de hoy también nos acompañan aquí para contestar todas las dudas que nosotros tengamos. Gary Bolívar, él es un experto también por parte de Cisco. Gary trabaja actualmente como un ingeniero de soporte del Centro de Asistencia de TAC. Está en el equipo de protocolos de ruteo y anteriormente estaba en el equipo de switching. Se especializa en la resolución de problemas avanzados con protocolos de ruteo en redes empresariales, proveedores de servicio y centros de datos para clientes de Norteamérica también. En los últimos seis años ha trabajado con plataformas de Cisco y actualmente es un procededor de una certificación CSNP de Radio Tina Switching y tiene una licenciada en informática. Bienvenido, Gary, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, todos ustedes que están interesados en la presentación, si quieren consultarla, pueden ustedes visitarla en esta liga. Esa liga va a estar colocada en la comunidad y ahí van a poder verificarla, descargarla o simplemente revisarla. Esta sesión, como les comentaba, es interactiva, entonces los invitamos que a partir de ahora ustedes pueden ejercer todas sus redes relacionadas a IPv6 o estos protocolos de ruteo. La forma en la que nosotros trabajamos es dentro de sus herramientas van a tener una faceta que se llama QIA o PIR. Les pedimos que por favor que todas sus dudas técnicas o relacionadas a esta presentación las hagan en QIA o en PIR para que nosotros podamos gestionar mejor las dudas y poder contestarlas. Ahora bien, si cuentan con una duda de logística, su audio no está funcionando bien o tienen alguna petición particular, les pedimos que usen por favor el chat. Bueno, si no es momento, no tengo más que darle el micrófono a Alejandro para que inicie a presentar. Y les queremos dar muchas gracias el día de hoy por estar aquí. Bienvenidos y esperemos que aprendan mucho de su sesión. Adelante, Alejandro. Buen día. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias, Hilda, por la presentación. Bueno, como decía Hilda, mi nombre es Alejandra Costa. Yo trabajo para la CNIC como coordinador de innovación y desarrollo. Bueno, básicamente lo que voy a hacer en los siguientes 10, 15 minutos es hablar de estadísticas de IPV6 en nuestra región. Bueno, esto por parte de la CNIC siempre es algo muy importante que lo mencionemos porque de alguna manera queremos romper el mito de que IPV6 no es una realidad, sino básicamente queremos transmitir de que ya existe y es una gran cantidad de los países que llevan un despliegue mediano o grande al respecto. Antes de comenzar, quería mencionar que la CNIC en este momento está en sus 15 años. Como muchos de ustedes saben, nosotros, nuestro trabajo básicamente es contribuir con el desarrollo de Internet en la región, promoviendo y extendiendo puntos importantes referente al tema para Latinoamérica y Caribe. Entonces, bueno, en nuestros 15 años para nosotros es un gusto estar aquí trabajando en esta oportunidad con Cisco. Tenemos mucha, este es un webinar que ya desde hace varios meses queríamos llevar a cabo y bueno, agradecemos a Cisco dar el espacio, ofrecer el espacio y al experto que posteriormente va a estar hablando de CPF e ISIS. Bueno, básicamente vamos primero que nada a hacer una polling question, una pregunta para que ustedes mismos respondan. ¿Cuánto creen que es la penetración de IPV6 en la TAN? Vamos a comenzar indicando cómo ha ido la evolución de las asignaciones de IPV6 por parte de la CNIC. De hecho, la misma gráfica incluso muestra los diferentes registros regionales en otras partes del mundo, como son RIPE-NCC para Europa, AFRENIC para África, ARIM para Norteamérica, APENIC para Asia-Pacífico y bueno, la CNIC, ¿no? Vamos a apreciar que básicamente como es el año 2008, ya empezó realmente lo que es una solicitud de recursos IPV6 a los RIRS, ¿no? Para lo que va en este año, 2017, tenemos 1,236 prefijos asignados, ¿ok? Por lo menos para el momento de haber tomado esta gráfica, la cual fue aproximadamente hace unos cuatro días, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente podemos ver que ya los países en nuestra región ya tienen recursos IPV6 asignados, los cuales pueden ser utilizados perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, en el slide que tienen enfrente, se puede ver en este momento, una vez tomado aproximadamente hace cuatro días, ¿cuáles son los países con mayor penetración de IPV6 en el usuario final? Más adelante voy a mencionar un poquito cómo se toma este valor, pero una vez más lo que queremos transmitir es que IPV6 es una realidad. Por lo menos vemos que Uruguay tiene una penetración de 28.87%, es decir, 28, casi en uruguayos, están en este momento navegando con IPV6 y tienen soporte IPV6. Brasil tiene un 22%, Perú tiene un 18%, Ecuador tiene un 18%, Trinidad y Tobago tienen casi un 18%, un 17.95%. De hecho, en las láminas siguientes, de manera muy breve, vamos a ver cómo ha sido la evolución de esa penetración de IPV6 en el usuario final. Siempre hago hincapié en el usuario final porque la manera de medir IPV6, bueno, existen muchas maneras de medir IPV6, hay personas que lo toman por anuncios, que se ven en la tabla de enrutamiento global por país, personas lo ven por la parte de contenido, personas por la parte de usuario final, algunas personas hasta en la parte del DNS. Básicamente aquí es, y es uno de los valores que en lo personal más me simpatizan, es ver cuánto IPV6 están recibiendo los usuarios en sus casas, en sus celulares, en sus sitios de trabajo. Bueno, aquí vemos la evolución. Básicamente, Uruguay como país, que en este momento es el líder, comenzó este mismo año. De hecho, esta es una curva que muy seguramente vamos a ver con muchísimo crecimiento en el resto del año. Brasil, Brasil es un caso muy simpático, está apoyado por una gran cantidad de proveedores en Brasil, indiscutiblemente Brasil es un país muy grande, pero bueno, la cantidad de instituciones que están llevando en la implementación de IPV6 en Brasil es bastante alta, y bueno, es una curva que seguramente va a ser sostenida. Perú es un país que inicialmente fue el líder en Latinoamérica, de alguna manera todavía lo sigue siendo, y recientemente América Móvil, ok, Movistar también, están llevando una implementación de IPV6 bastante simpática, por ponerle algún término. Ecuador, vemos también que tiene una penetración de IPV6 bastante alta, de 17%, de igual manera Trinidad y Tobago iniciaron una penetración, un despliegue de IPV6 el año pasado bastante grande. Y finalmente, bueno, hay muchísimos más países en la región, nada más tomé los primeros cinco con mayor penetración de IPV6, hay muchísimos otros países que se pueden mencionar aquí que no están incluidos, por ejemplo Bolivia, Argentina, que son países que ya tienen un despliegue bastante decente de IPV6. Hay algunos otros que ciertamente no están anotados, pero no vamos a mencionar ese tipo de detalles. El último gráfico de la lámina que tienen en sus pantallas, que dice Summary for All, básicamente es el promedio de penetración de IPV6 para todos los países de Latinoamérica, por lo menos el área de cobertura del ACNIC, vemos que en este momento es 4.1%, lo cual una vez más yo no lo veo como un número despreciable, mencionamos una gran cantidad de países, si ustedes se encuentran en alguno de esos países y saben que tienen probablemente 20% de la población utilizando IPV6, si ustedes administran contenido, administran sitios web, dan servicios a internet, lógicamente no deberían menospreciar esos potenciales usuarios sobre IPV6 que van a tener en sus redes. Vamos a mencionar un poco más de estadísticas todavía. Estas son, básicamente este es el número de prefijos IPV6 que están anunciando cada uno de los países. Entonces, aquí solamente agarré cualquier país aleatorio, una cosa, esta información es completamente pública, todo lo que estamos mostrando en este momento se encuentra en el website del ACNIC, muchísimas de las láminas tienen su leyenda abajo. El ACNIC también damos algún tipo de servicio de Open Data, todas estas estadísticas pueden ser bajadas por todos ustedes en formato JSON y en formato CSV, para que ustedes posteriormente la puedan trabajar. Pero bueno, básicamente aquí son unas de las estadísticas que manejamos. Vemos que en este caso Ecuador tiene, para la fecha de noviembre, estaba anunciando 274 prefijos. Sin embargo, estos prefijos en algunas oportunidades se pueden solapar y eso, por ejemplo, digamos, un barra 32 los anuncian como 2 barra 33, cosas de esas pueden llevarse a cabo y van a ser contabilizados como únicos. Pero bueno, esto siempre nos va a dar una referencia bien simpática de cuáles países realmente están anunciando y de alguna manera comenzando a hacer uso de B6. Una estadística que en lo personal me agrada, en algunas oportunidades puede ser que no sea tan relevante, también es el tamaño promedio del anuncio BGP. Porque esto puede llegar a ser importante, esto es un valor, un promedio nunca debería ser, para el caso de IPv6, menor a, o en este caso mayor, pues, a barra 48. No deberíamos ver un promedio de barra 52, barra 50, barra 49, porque en el mundo de BGP el anuncio mínimo que está permitido por los grandes proveedores del core de internet es barra 48. Y en algunas oportunidades, no quise mencionarlo aquí en este webinar, han habido países que han tenido algún promedio menor o mayor a barra 48, redes más chicas, y, bueno, eso realmente, ahí uno puede llegar a identificar algún error. ¿Cómo se generan las estadísticas? Básicamente vamos a hablar de cómo se mide IPv6 en el usuario final. De manera muy breve, del lado izquierdo, digamos, una computadora como cualquiera de nosotros, nosotros vamos a hacer, vamos a buscar un web server, el cual nos va a dar un contenido web. Ese contenido web, digamos, una página HTML, va a tener dos objetos embedidos en el contenido HTML, uno de esos objetos solamente puede ser alcanzado por B4, otro únicamente puede ser alcanzado por IPv6, y, bueno, básicamente después de esto es pura matemática, ya uno puede empezar a calcular de 100 personas cuántos pudieron acceder a IPv4, cuántos pudieron acceder a IPv6, y de esa manera uno puede saber si IPv6 está llegando o no al usuario final. Esta es una de las mediciones, bueno, súper fiables que existen, pero es una de las tantas maneras que hay para medir IPv6. El contenido, ¿no? Esto es algo que muchísimas personas constantemente están preguntando, básicamente es cuánto contenido existe en IPv6. Aquí tenemos buenas y malas noticias. La buena noticia es que el contenido IPv6 va creciendo constantemente. Pero, ¿qué hicimos desde la CNIC? Intentamos medir cuánto contenido IPv6 existe para Latinoamérica, ¿no? Medir esto es muy complicado porque, bueno, como todos sabemos, yo puedo estar en Chile y tener un servidor web en Holanda. Es perfectamente viable, y mi dominio incluso pudiese ser .cl. Entonces, bueno, nosotros intentamos ver cómo podíamos medir esto de una manera más razonable, quizás. Entonces, lo que hicimos, estamos tomando el top un millón de sitios en el mundo. De ese top un millón, estamos extrayendo únicamente los cctlds, los country code tople del domain para nuestra región. Entiéndase BR, CO, CL, AR, DE. Y de eso lo que hacemos es ver si efectivamente esos sitios tienen IPv6. En esta gráfica que tenemos enfrente, podemos ver que, a mí se me cortó un poquito, el total del un millón, tenemos un poco más de dos mil sitios que pertenecen a nuestra región. Una vez más, el millón es de todo el mundo, extrajimos nada más los cctlds para nuestra región, y obtuvimos un poco más de dos mil sitios. De esos dos mil sitios, ¿cuántos tienen IPv6? 257 sitios, ¿no? Esta es una estadística que estamos corriendo una vez a la semana, fíjense que es bastante reciente, para el 15 de noviembre. Entonces, bueno, sí existe contenido, servidores web en nuestra región con IPv6. Sin embargo, quisimos ir un paso más allá. Bueno, aquí está una distribución de los países, más o menos de esos 257, hay 95 sitios que pertenecen a Brasil, y bueno, básicamente lo que es indiscutiblemente es el país más grande de nuestra región. Y el resto de la distribución, abajo se encuentra el link en caso de que quieran ir. Una vez más, esta información puede ser bajada en JSON y en CSV, la cual es bastante trabajable. Después quisimos ir un paso más allá, desde la CNIC, y quisimos ver cuántos de estos sitios apuntan realmente a direcciones IP de la CNIC. Es decir, que nosotros hayamos entregado en nuestra región, y aquí sí nos pusimos un poquito tristes, porque nos indica que 170 de esos sitios no se encuentran en direcciones IP asignadas por nosotros. Entonces, bueno, y 33.9 afortunadamente sí se encuentran en sitios. Esto básicamente se puede leer, de que nuestro tráfico está saliendo de la región, está alojada muy probablemente en Norteamérica o en Europa. Y bueno, esto es para que quizás lo tengamos en el radar, y ver si podemos intentar trabajar algo en ello. Hay otro tipo de contenido, servidores de correo, servidores de NS, el cual no lo estamos mostrando en este momento, pero tenemos varios estudios al respecto. Ya para finalizar, básicamente quería mencionar cuál es la estadística de IPv6 globales. Estos números son de Google, no son tomados de la CNIC, los cuales nos indica que, si vemos las letras verdes, dice que existe en este momento, o por lo menos para algo muy reciente, para el 18 de noviembre, un 21% de tráfico IPv6 nativo. Es decir, 21 personas de cada 100 están navegando y pueden hacer IPv6. Y bueno, con esto concluyo mi parte. Una vez más, quedamos aquí a la orden y estaré muy pendiente de la sección de chat y preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Alejandro. En este momento voy a pasar el micrófono a Héctor. También ustedes ya van a poder tener visibles la segunda pool in question. Los invitamos a participar. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Hilda. Y muy buenos días, tardes y noches a todos los que nos acompañan. Como Hilda, muy amablemente ya me presentó. Yo soy Héctor Gustavo Serrano y actualmente estoy en la posición de ingeniero de soporte al cliente en el TAC de Cisco, donde me especializo con problemas de protocolos de ruteo y sí me he enfrentado a muy interesantes casos y problemas técnicos relacionados a IPv6. ¿Cuál es la dirección de Multicast que usa OSPFv3? Quizás muchos ya la sepan, quizás otros no. La verdad es, dependiendo de qué tanta experiencia tenga cada uno. Pero bueno, ayúdenos a contestar esto en el chat y veamos. Vamos a dar inicio con lo que es enrutamiento con OSPF eISIS en redes IPv6. A mí me gustaría empezar diciendo principalmente las diferencias de IPv6 con lo que es la versión 4, la cual ya todos conocemos. Diferencias un poco más técnicas que pudieran ustedes conocer, porque yo entiendo hace dos o tres años que empecé a trabajar con IPv6 y tenía esas dudas de qué tan diferentes, qué tantas similitudes con la versión actual y cómo esto podría significar retos para nosotros. Empezando por tal vez la cualidad que ya la mayoría de ustedes conozcan, un direccionamiento IPv4 tiene 32 bits y estos son los formatos que ya todos conocemos de memoria. Ahora, para IPv6 puede complicarse un poco más, siendo que definitivamente va a ser una dirección más larga. Va a tener 128 bits y si se puede ver toda esta cadena de caracteres como los observamos en la pantalla. Ahora, una de las principales diferencias es que en versión 4 cada octeto va a ser del número 0 al 254 o bueno, más bien 0 al 255, mientras que IPv6 se va a configurar con caracteres hexadecimales los cuales pueden ser del 0 a la letra S. Siendo que podemos tener un número muy largo de caracteres, todos los ceros pueden ser acortados y no tenemos que poner toda la cadena de ceros como podemos observar en el ejemplo de IPv6 todos los ceros se convierten en 1 y ceros contiguos se pueden simplificar usando dobles puntos o double colon en inglés. Ceros a la izquierda también son omitidos y esto nos ayuda a cortar un poco más el direccionamiento claro. Otra diferencia muy importante que se tiene que conocer es que bueno, para todos aquellos que tengan conocimiento de redes que es todos aquí probablemente cuando hablamos de IPv4 tenemos que el protocolo ARP o Address Resolution Protocol por sus siglas en inglés es quien nos hace la conversión entre dirección IP y dirección MAC para la comunicación entre hosts en el mismo dominio de broadcast o en la misma red local o misma vlac como lo quieran ver. Esto es bien sabido sin embargo para IPv6 ARP ha dejado de existir quien toma su lugar es el mismo protocolo ICMP o ICMP en inglés quien es el que siempre hemos visto es el que nos ayuda a manejar lo que son los pins y los trace routes o las traces ahí también se le llaman. Aquí ICMP versión 6 tiene subtipos los cuales nos va a ayudar a preguntarle a los demás hosts en la red quien tiene cierta quien es quien tiene cierta poseedor de cierta dirección MAC estos tipos son el 135 el cual es el ICMP versión 6 Neighbor Solistation y el Neighbor Advertising quienes básicamente los paquetes que ahora toman el lugar de ARP Request y ARP Reply en la red. Otra diferencia muy importante es como tenemos una dirección IP versión 6 dinámicamente lo que estamos acostumbrados a usar en la versión 4 es un servidor de HTTP este puede ser un router o un sistema un servidor dedicado con sistema operativo Windows o Linux para poder obtener las direcciones dinámicamente sin embargo una sorpresa para aquellos que no lo sepan es que el mismo router sin necesidad de usar el servicio de DHCP nos puede nativamente en IPv6 entregar direcciones IP esto es cuando una computadora se conecta a la red local en un paquete que envíe ese router solicitation el cual va a ser enviado una dirección múltiples de IPv6 FF02 si es que no me equivoco y vamos a obtener una respuesta del mismo router el cual va a ser un paquete denominado router advertisement este paquete va a ayudar a la computadora a generar una dirección IPv6 esto remueve la necesidad de un servidor de HTTPv6 no no realmente ¿por qué? porque estos paquetes de este método Slack como lo comentamos aquí no entrega una dirección de DNS pero bueno este es una parte que podemos profundizar en la sesión si es necesario otra gran distinción es el uso de direcciones IPv6 link local ¿qué es una dirección IPv6 link local? esta dirección la va a generar el router automáticamente haya cual una vez que su interfase sea levantada ¿cómo la va a generar? ¿cómo la va a generar? esto puede ser que utilice un estándar denominado EUI 64 o por ejemplo yo he visto que en sistemas operativos Windows el método cambia un poquito por razones de seguridad la razón de este direccionamiento link local es adicional ¿qué quiero decir con el que es adicional? como mínimo una computadora con IPv6 o un dispositivo celular etcétera va a tener esta dirección link local la cual va a ser utilizada para comunicaciones en el mismo dominio de broadcast en la misma red local únicamente con este direccionamiento que viene por defecto no vamos a poder comunicarnos con internet por ejemplo ¿por qué? porque para eso tenemos que recibir un direccionamiento IPv6 como lo veíamos en el slide anterior ya sea por DHCP o por Slack entonces como mínimo lo que quieran que se lleven de aquí es que como mínimo todos los equipos de IPv6 necesitan dos direccionamientos configurados en su interfase uno este que les comento denominado link local y digamos el link global unica por decirlo con ese nombre entonces como mínimo vamos a tener dos direccionamientos aquí les quiero dejar con un ejemplo de configuración en los sistemas operativos más populares de Cisco en Cisco IOS que son que corre en los routers empresariales como los ISR o los ASR esta va a ser la configuración es muy importante como ven aquí resaltado en letras rojas configurar lo que es el IPv6 unicast routing el cual este comando va a decirle al router que él tiene que configurar con un router de IPv6 y como vemos la interfaz aquí va a tener dos direccionamientos el primero lo denominamos global unica y el segundo el link local el link local para comunicaciones con otros dispositivos en la misma red local mientras que el primero el que empieza con 2001 va a ser por ejemplo para comunicarse a internet de la derecha tenemos la misma configuración como se vería en la interfaz para IOS XR el cual es más utilizado en ambientes de proveedores de servicios de internet seguimos adelante con esta diapositiva probablemente muchos de ustedes están acostumbrados al manejo de IPv4 configurar access list NAT opciones de firewall manualmente hacer truquitos con lo que es policy based routing para mover cierto tráfico a otro enlace todo esto está también disponible para IPv6 entonces no hay de qué preocuparte por ese motivo con un dirección de IPv6 pueden hacer todas estas mismas features access list NAT vpn firewall policy based routing etc etc al igual que utilizar los protocolos de ruteo como lo son RIP AGRP OSPF y ISI ya hablando de protocolos de ruteo vamos que es ahora si lo principal de esta presentación introducción al enrutamiento dinámico en IPv6 rápidamente para no dejarlo de lado tenemos lo que son RIP y AGRP RIP ahora si que desde que yo empecé en esto de las redes fue casi el primer protocolo de ruteo que empecé a estudiar porque bueno ese es uno de los temas más básicos conectados por ejemplo con la certificación de CCNA ¿cómo funciona RIP? bueno RIP es un estándar en la industria los routers que corren este protocolo anuncian todas las redes que conocen por RIP cada 30 segundos a los vecinos excepto por supuesto al vecino que les otorgó esta información es la regla del speed horizon del horizonte dividido desafortunadamente RIP tiene un tiempo de convergencia muy lento ¿por qué? por su misma arquitectura esto de anunciar las redes cada 30 segundos no tener realmente un mecanismo que le ayude a conocer rápidamente los fallos en la red hace que nativamente sea muy lento realmente este protocolo es muy raramente visto en redes en producción debido a sus limitaciones en tiempo de convergencia y escalabilidad entonces realmente no yo lo he visto muy poco en redes de producción a menos que se esté corriendo algún tipo de appliance que no corra ningún otro protocolo de roteo más moderno ahora igrp igrp también puede correr versión 6 tal vez no todos lo sepan pero este protocolo que ha sido históricamente propietario de Cisco ahora también es un estándar en la industria tiene un rfc disponible en internet este protocolo una vez que ya se formaron ya una vez que ya fueron establecidos todas las vecindades en la red solamente va a anunciar cambios en la topología esto es una gran diferencia en contraste con riteo haciendo que los tiempos de emergencia sean mucho más veloces ahora la métrica la métrica es basada en el bandwidth y en el delay del camino no en el número de saltos como en el caso de riteo esto es una base más sólida para poder distinguir el mejor camino y esto si es utilizado muy comúnmente en redes empresariales y centros de datos ahora entrando al tema de protocolos de riteo de estado de enlace por aquí se menciona vector de distancia pero realmente es de estado de enlace aquí tenemos ambos OSP Provisión 3 y ISIS ambos son un estándar en la industria ahora déjenme decirles que ISIS fue casi de los primeros protocolos de riteo que se crearon antes de llegar a la estandarización de que todas las redes usarán IPTCP pero bueno ahorita veremos un poco más del tema OSP es muy comúnmente utilizado en redes multivendor que quiere decir que poseen routers switches de diferentes vendors no nada más de único en redes empresariales proveedores de servicios de internet y centros de datos realmente es muy escalable y muy utilizado mientras tanto ISIS es comúnmente cuando se ve en producción porque apuesto que muchos no lo han visto se utiliza en redes de proveedores de servicios de internet probablemente ustedes no lo han visto corriendo en alguna de las redes de sus clientes empresariales centros de datos es cuando se usa es más comúnmente en proveedores de servicios ahora una similitud entre ambos es que ambos corren por debajo el algoritmo SPF o Shortest Path First para la elección de rutas esto basado en el algoritmo de Digixtra para poder ahora sí calcular el mejor camino ahora OSPF para todo su proceso de comunicación está basado sobre IP versión 6 todos los paquetes GLO los LSR los L6 todos los paquetes que utilizan para la convergencia van a ir sobre IP versión 6 esta es una gran diferencia con ISIS ISIS no habla IP ISIS utiliza su propio protocolo en la capa 3 del modelo OSI el cual es denominado CLNS como muchos de ustedes ya saben este protocolo realmente para capa 3 no es utilizado hoy en día pero es lo que hace a ISIS es en lo que está basado ISIS para sus paquetes de control de datos OSPF v3 soporta direccionamiento IP version 6 y también IP version 4 mientras OSPF version 2 que es el comúnmente utilizado para las redes de IP 4 o IP version 4 es únicamente soportado ahí ISIS tiene soporte a multitupology lo que quiere decir que va a soportar ambos nos vamos a adentrar un poco más en lo que es OSPF versión 3 y bueno ¿cuál es la principal diferencia con los protocolos de vector de instancia? OSPF es un protocolo de estado de enlace y lo que quiere decir es que todos los routers en la misma área van a estar conscientes de todos los enlaces y todos los demás routers van a tener lo que a mí me gusta denominar como un mapa de la topología aquí es donde es una gran diferencia con los protocolos de RIT y AGRP ¿por qué? porque ellos solamente conocen los updates o las actualizaciones en la red por lo que se les ha dicho por lo que también por lo que el otro router les anuncia esto a veces se menciona como ruteo por rumor ¿por qué? porque un router digamos router 1 va a recibir un en AGRP va a recibir una actualización de AGRP de router 3 y va a tomar por sentado esta información R1 se la va a enviar R2 y así contiguamente cada router va a tomar la información que les se les ha enviado bien o mal esto no es lo mismo con OSPF donde lo que se van a anunciar a través de la red son los LSA estos LSA por sus siglas en inglés son Link State Advertisement que son piezas de información que cada router de OSPF genera y anuncia a la red más que a toda la red al área pero en unos momentos vamos a ahondar un poco más una vez todos los routers tengan estas llamadas piezas de información que son los LSA van a poder van a ser estos van a ser guardados en lo que es el LSDB o el Link State Database y es ahí donde el algoritmo va a poder hacer lo suyo y poder calcular desde el punto de vista de ese router el mejor camino a las demás redes en el área cuales para finalizar van a ser instaladas en la tabla de roteo ahora es muy importante estos LSA que como menciono son archivados en lo que es la Link State Database tenemos nueve tipos distintos en OSPF version 3 y aquí hay una pequeña diferencia que mencionaré más adelante contra OSPF version 2 aquí tenemos que el tipo 1 es router LSA tipo 2 es Network LSA tipo 3 es Inter Area Prefix LSA y así los demás se pueden ver en esta diapositiva como mencionaba una vez cada router genere los tipos correctos de LSA y todos los demás routers conozcan todos los demás todos los LSAs que cada uno de los routers ha generado es cuando les decimos que la red ha convergido y el algoritmo de Digistra puede correr para poder tener e instalar las rutas en la sala de ruteo y tener un camino libre de bucles o ciclos o loops quiero andar un poco más en lo que es cada uno de estos LSAs y espero no tardar mucho en esto pero es muy importante conocerlos porque a la hora de hacer troubleshooting o avanzado de OSPF es bueno entender cómo OSPF elige el camino para llegar hacia esta red ahora en este pequeño ejemplo tenemos dos routers conectados y aquí nada más vemos una flechita del router R1 R2 pero realmente ambos routers van a originar lo que es el LSA tipo 1 denominado el router LSA este LSA va a LSA va a anunciar va a incluir información acerca del estado y costo de las interfaces del router en el área todos los routers en un área van a generar este router LSA el LSA tipo 2 únicamente se anuncia cuando los tipos de enlaces son broadcast o broadcast bueno broadcast y por ahí también como vemos adelante multi-access me parece lo cual ¿cuál es el uso de este tipo de LSA? cuando tenemos más de dos routers en un mismo dominio de broadcast como es en este caso tenemos 0,1,1,2 y,R3 uno únicamente es el que se va a encargar de anunciarles todos los demás piezas de información o L6 a los routers y este va a ser lo denominado el decime de routers como podemos ver aquí este va a ser R3 ahora cuando ya tenemos cuando OSPF por razones de escalabilidad ya lo hemos dividido en diferentes áreas y bueno no sé si estén realmente conscientes por qué OSPF se divide en área esto es por razones de consumo de recursos cuando un área crece demasiado y no recuerdo si lo puse en una de las dispositivas siguientes me parece que sí pero bueno se los adelanto una vez cuando un área de OSPF crece demasiado el tamaño de L6 la cantidad de L6 aumenta y esto afecta el procesamiento de cada uno de los routers esto es necesario que el tiempo de procesamiento de cada uno de los routers va a incrementar si tiene más digamos piezas de rompecabezas que juntar ahora bien entre áreas los tipos 1 y 2 que vimos en las diapositivas anteriores no son anunciados los que son anunciados son los tipos 3 conocidos como Inter Area Prefix L6 estos van a ser anunciados entre las áreas para poder dar una descripción de las rutas que se encuentran en las áreas contiguas por ejemplo aquí vemos que el área 2 anuncia el Inter Area Prefix L6 al área 0 el área 0 a su vez anuncia el área 1 y así sucesivamente ahora tenemos el tipo 4 el tipo 4 nos va a servir cuando estemos redistribuyendo rutas de un protocolo de ruteo externo en este caso junto a R3 tenemos un router denominado ASBR el cual es el Autonomous System Border Router este router va a redistribuir las rutas que vienen de IGRP al dominio de OSP aquí para que el mapa tenga el mapa o todos los routers en el Link State Data y sepan cómo llegar a la ASBR tenemos el LSA tipo 4 el cual nos va a indicar quién es el que está anunciando las rutas de IGRP dentro de OSP ahora bien si el tipo 4 anuncia quién lo está haciendo el tipo 5 va a anunciar cuáles son estas rutas este tipo 5 denominado AS External LSA o AS External LSA va a incluir las rutas que vengan de un protocolo de ruteo distinto a OSP típico esto se va a ver cuando hacemos la redistribución de rutas o OSP recuerden en este caso nos meteríamos dentro de la sección de OSP y haríamos redistribution IGRP y el sistema ahora bien el tipo 7 es muy parecido sin embargo el tipo 7 es para tipos de área NSSA o Noctobstob Area este tipo de área son para poder salvar recursos y evitar que todos los LSA sean adheridos se creen en el área por ejemplo esto ya tendría que ver con el diseño de la red pero en un área NSSA los tipos 5 que vimos en la diapositiva anterior y tipo 3 dependiendo si es total y no su área no van a ser anunciados entre las áreas de OSP este es un LSA tipo 8 y como recordarán al inicio vimos que los routers van a tener un direccionamiento un direccionamiento de esta LSA denominado link local esto va a hacer que el router anuncie un link LSI por cada enlace estos LSI tienen un alcance no mayor al mismo enlace por ejemplo entre R4 R1 R1 R2 R1 R3 y estos proveen con la dirección link local de los demás routers conectados a través del enlace esto es únicamente para anunciar por las redes link local que como veíamos al inicio son configurados por default en IPv6 y ya para terminar el tipo 9 que estos son exclusivos para el OSP version 3 el router utiliza SLC para anunciar redes IPv6 asociadas al mismo router una red local o un enlace es muy importante hacer esta distinción porque en IPv4 A y B con lo que quiero decir con A y B las redes del mismo router y en la red local se anunciaban en el router LSI el cual es el primero que vimos en las diapositivas el tipo 1 y C se anunciaba en el network LSI toda esta información fue rediseñada para que en OSP version 3 se anuncie en el LSI tipo 9 ahora bien como lo comentamos porque OSP se divide en áreas por razones de recursos del sistema cuando un área ya tiene demasiados routers vamos a decir que las mejores prácticas dictan que no tengan más de 50 routers lo que va a pasar es que todos los routers van a anunciar estos LSI todas estas especies de información que todos los otros routers dentro del área tienen que conocer desde que ya una vez esto siendo esto ya sería demasiada información que cada uno de los routers tenía que procesar con el algoritmo de Digistra y este algoritmo ya correría el peligro de que ante cualquier cambio en la red el router tenga que nuevamente procesar correr algoritmos y como ya es mucha información incrementa el cepero de los equipos lo cual esto abrió camino a que OSPF se dividía entre áreas ahora recordemos cuando OSPF fue creado los routers tenían menos recursos menos recursos del sistema entonces había que salvar lo que es RAM y CPU y abrió paso a que se dividía entre áreas ahora entre áreas solamente ciertos LSI van a ser compartidos como lo vimos en los dispositivos anteriores haciendo que cada área no tenga que procesar toda la red entera sin perder el ruteo entre áreas ahora muy importante para OSPF versión 3 justo como para versión 2 que es para IPv4 todas las áreas tienen que ser conectadas a área 0 por supuesto en caso de que no contamos con el virtual link que sería como un walkaround para en caso de que un área no esté directamente conectada al área 0 pero bueno esa debería ser la excepción y nueva regla ahora los tipos de áreas que tenemos al igual que para OSPF versión 2 son stop area totally stop area not to stop area y totally not to stop area ahora para la que la que es un stop area esto es para cualquier otra área no sea la backbone el área 0 siempre va a ser la backbone podemos configurar los tipos de áreas para cualquier otra área como por ejemplo en esta diagramita la área 1, 2 y 3 siendo que si configuramos digamos área 1 como stop area esta no va a permitir los LSE tipo 5 entran a su área lo cual únicamente haría que necesitáramos que el AVR o área border router la cual es la frontera entre el área 1 y el área 0 anuncie una ruta por default al área 1 para que esta pueda conocer las redes fuera de su área precisamente las tipo 5 totalmente no se puede y va a ser un poco más agresivo porque aquí los tipos no permitidos son el 3.5 mientras que el not stop area o el NSCI nació debido a la necesidad de que si en dado caso una área de estas restringidas necesita redistribuir rutas puede hacerse esto es digamos que el área 1 tiene otro router ahí metido el cual va a ser un router ASDR o router frontera con IGRP redistribuimos un router de IGRP área 1 siendo que el tipo 5 no es permitido en un stop area esto no podría hacerse pero si hacemos generar ya nuestro stop area NSCI si podríamos creando un tipo 7 ya más adelante hacia el backbone este tipo 7 cambiaría a ser un tipo 5 lo mismo con el total en nuestro stop area ahora las adyacencias por supuesto en IP version 6 el el SPF hello va a ir direccionado a una a una multicast en cual sería ff02 double colon double colon 5 que sería equivalente a lo que veríamos en IP version 4 que sería la 224.005 ahora cuando levanten nuestras adyacencias si por ahí corremos algunos comandos de protocolos de rupteo por ejemplo show OSPF a versión 3 neighbors o show IGRP IP 6 neighbors lo que veríamos es que o incluso en HSRP lo que veríamos es que los routers han formado una adyacencia utilizando estas direcciones link local las cuales como les comentaba son automáticamente configuradas por cada equipo y sirven para comunicación en la misma área local una diferencia con OSPF versión 2 es que versión 3 no posee ese requisito de al formar una adyacencia la máscara de red sea la misma en el paquete de hello esto puede hacer que en OSPF versión 2 la adyacencia no se levantara ahora otra diferencia es que IPsec es utilizado para autenticar la negociación de la adyacencia en la versión 3 recordemos que para versión 2 como meta opcional teníamos MD5 y SHA ahora los tipos de adyacencia tenemos los point to point y non broadcast además ahora los más utilizados realmente son broadcast que es el default el cual creamos la sección del designated router y el backup designated router y el point to point ahora siempre que tengan esta es una mejor práctica siempre que tengan una OSPF haciendo una adyacencia entre dos routers lo mejor va a ser que cambien al default digo cambien el default que sería de broadcast a point to point porque broadcast va a crear el LSI tipo 2 el cual es necesario cuando solamente tenemos dos routers en el mismo enlace por ejemplo en el lado derecho tenemos un enlace punto a punto lo mejor es cambiar el tipo de red a point to point mientras que en el ejemplo de la izquierda tenemos test routers siendo vecinos en el mismo dominio de broadcast ahí lo recomendable es dejarlo por default pero si va a ser de punto a punto lo mejor va a ser mover la configuración y hacerlo el tipo de red de OSPF punto a punto ahora lo mencionamos una de las diferencias es que en OSPF versión 3 existen nuevos L6 y se han renombrado algunos por ejemplo en el lado derecho de la tabla vemos que para versión 2 existe el router L6 para la izquierda el router L6 también y el network L6 que es el tipo 2 ahora desde el tipo 3 empieza a cambiar un poco el nombre en OSPF versión 2 se llama network summary L6 mientras del lado izquierdo se llama inter area prefix inter area router y así los tipo 8 y 9 esos no existen en la versión 2 ahora bien veamos estos códigos de la izquierda estos códigos en la direccionamiento significan el alcance del L6 en la red estos de la izquierda vemos un numerito este numerito es realmente binario y si lo descomponemos podemos observar cuál va a ser el alcance del L6 en el área ya sea 00 va a ser al nivel del enlace 01 va a ser al nivel del área 10 que sería el segundo ejemplo el area external sería el nivel del dominio y el 11 sería el reservado ahora bien como decíamos las diacencias se crean utilizando la direccionamiento link local de IPv6 aquí tenemos dos pantallazos de cómo vemos este output del comando SHAPE OSPF Neighbor para versión 2 de la izquierda y versión 6 del lado del derecho del lado derecho vemos que se utiliza la dirección link local para crear la adhesión y mientras que el DR y el backup DR se distingue por los OSPF Routers ID mientras que el lado izquierdo se muestra por el direccionamiento de las interfaces de los vecinos otra pequeña diferencia es que OSPF tiene el concepto de instancias lo que esto significa es que para cada enlace vas a poder crear más de una adhesión de OSPF para versión 2 lo que hacemos es crear una adhesión de OSPF por enlace nada más pero digamos que por alguna razón tienes un requisito para tener dos o tres adhesión de OSPF versión 3 en el mismo enlace esto va a ser esto puede ser logrado identificando cada uno de los procesos por instancias la adhesión como mencionamos utiliza el framework de IPsec el cual es incorporado nativamente en IPv6 y no MD5 o SHA como se utilizaba en OSPF versión 2 ahora ya para finalizar la sección de OSPF tenemos esta pequeña plantilla de configuración que muestra nuevamente la diferencia en cómo configurarlo en Cisco IOS y Cisco IOS está recordando que este último es más para más utilizado este producto es más utilizado en ambientes de proveedores de servicios de internet solamente les hago hincapié que para sus dudas las pueden poner en la sección de Q&A en caso de que y mis compañeros estarán Gary principalmente estará respondiendo estas en caso de que por ahí les vayan quedando dudas no es necesario esperar al final de la sección ok ahora vamos a lo que es ISIS Intermediate Systems Intermediate Systems bueno un poco de historia acerca de este protocolo porque seguramente muy poco muy pocos lo habrán visto en producción a menos de que estén estén dándole servicio o sean los administradores de una red de un proveedor de servicios este protocolo nace por la organización ANSI ISO como protocolo de red OSI y esto fue mucho antes de que se estandarizara el TCPIP los paquetes de control no son transportados por IP como nos mencionamos estos van directamente capturados en capa 2 en un protocolo denominado CLNS al igual que OSP se utiliza el algoritmo Shores Path First de GISTRA y sus ventajas son convergencia rápida y alta escalabilidad de hecho por ahí muchos preguntan cuál es mejor OSPF y ISIS yo diría que la verdad están muy parejos los dos en esta cuestión de convergencia y escalabilidad sabiendo por supuesto hacer un diploma incorrecto de áreas de ambos en ISIS las terminales IP son denominadas en system mientras que los routers son llamados IS Intermediate System por eso su nombre ISIS porque es un protocolo entre routers que es para anunciar las rutas o redes y es ISIS porque en esta terminología IS y ES son los routers ahora algunas diferencias con OSPF tenemos que como lo mencionamos en OSPF se le llama host mientras en ISIS se le llama en system a los dispositivos IP en OSPF un router mientras que en ISIS se le denomina Intermediate System en OSPF tenemos el link mientras que en ISIS se le llama Circuit en OSPF le decimos Packet o Paquete mientras en ISIS Protocol Data Unit en OSPF tenemos el concepto de DR o Designated Router mientras que al igual en ISIS tenemos el concepto de Designated IS mientras no poseemos el concepto de Backup Designed Router los LSAs que vimos a detalle en OSPF se denominan LSPs en ISIS los paquetes Hello IIH Pview mientras que los Data Descriptions que son los paquetes para describir cuáles LSAs cada rato tiene se denominan CSNP en OSPF en ISIS perdón ARIA se le denomina Subdomain en ISIS mientras que el concepto de ARIA es más bien el concepto de los niveles en ISIS tenemos el nivel 1 y el nivel 2 y los Area Border Router que los dividen son los routers L1 y L2 ahora bien aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se compararía una red con OSPF y otra con ISIS del lado izquierdo veremos que tenemos OSPF con el área 0 el cual es el área backbone y los AVR o Area Border Router dividiendo las áreas del lado derecho a ISIS tenemos el concepto de los routers en el nivel 2 estos routers serían como el área backbone mientras que los routers en otras áreas serían denominados routers de nivel 1 o level 1 que son separados por los routers L1 y L2 ahora siendo que ISIS no transporta los paquetes en IP lo que vamos a tener es que configurar un Network Entity Title que esto es lo primero que se observa cuando alguien empieza a ojear de que se trata ISIS y puede resultar un poco confuso al principio pero básicamente esto es lo que va a identificar cada router ahora hay una gran diferencia si en IP cada router por interfase tiene que tener su dirección IP en ISIS cada router va a contar con una única dirección net esta esta dirección net va a identificar a todo a todo el router no nada más por interfase esta interfase se compone por área digamos que sería la primera parte el system ID y el NSAP selector byte que usualmente es 0 entonces simplemente tenemos que configurar una de estas que tiene que ser diferente por router para poder activar ISIS ahora como lo decíamos ISIS tiene el concepto de áreas en este caso sería el concepto de niveles mejor dicho y tenemos que los routers fronteras son los niveles L1 y L2 cual es la configuración por default y esta puede ser cambiada desde la costola y esto lo veremos al final en lo que es el demo ahora bien ahora bien tenemos que de preferencia cuando un router pertenece a un solo nivel tenemos que configurarlo manualmente y esto es con estos comandos que vemos en pantalla al igual que en SPF tenemos este concepto de el tipo de red broadcast o point to point donde el default nuevamente es broadcast y es cuando se elige un disk o designated router este router al igual que en SPF va a ser quien anuncie bueno quien tenga toda la información de ISIS y denuncie a los demás routers en una misma área esto no es necesario nuevamente cuando tenemos punto a punto y lo tenemos que configurar manualmente ok la métrica en ISIS por default en cada interfase va a ser configurable no mayor al valor de 63 ahora por lo menos en Cisco IOS y Cisco DSXR me parece el tipo de métrica narrow es la utilizada por defecto esta es la métrica que les digo no va a poder permitir a las interfaces tener una métrica mayor a 63 si queremos usar multitupology que ahorita a continuación les describiré o features en redes de MPLS como Traffic Engineering MPLS Traffic Engineering tenemos efectiva el wild message la verdad la mejor práctica sería encenderlo desde el principio ahora es necesario que todos los routers que estén hablando de ISIS tengan este encendido para que se puedan comunicar propiamente ISIS soporta IPv6 tanto para single topology o multi topology ¿cuál es la diferencia entre estas? bueno con ambas tú puedes tener tanto IPv4 como IPv6 la diferencia es que para single topology ISIS para el mismo mapa de la red va a poder todos los enlaces tendrían que ser dual stack si me refiero con dual stack todos los enlaces tendrían que tener lo cual no siempre es algo posible digamos que en la mayoría de los deployments unos enlaces tienen IPv6 mientras otros tienen IPv4 y para eso tendríamos que activar lo que es el multi topology ahora este para ISXR es el default mientras que para iOS se tendría que activar manualmente aquí un pequeño ejemplo de configuración de cómo activar ISIS tanto en iOS como en XAR tenemos que el coloquium dos más simples router ISIS identificamos creamos el net y lo activamos por interfase y en el lado derecho nos vamos a igual al crear el net y dentro del proceso de ISIS activamos la interfase ahora recordando que OSP se va a hacer single topology y ahí XAR es multiplicar bueno ya vamos a pasar con lo que es el demo y antes de llegar a él tenemos esta última polling question la número 3 cuáles son los niveles de enrutamiento en ISIS les doy unos segundos para que puedan contestarla y pasamos al demo ok bueno espero les les haya agradado esta parte de la presentación y a continuación vamos a ver cómo esto puede ser configurado y funcional tenemos aquí lo que es la parte de la topología como pueden observar tenemos 5 equipos del lado izquierdo tenemos el router 1 el cual va a ser habilitado con SPF con router 2 área 0 va a ser entre router 2 y 3 y de ahí ya pasaríamos a ISIS entre router 3 y 4 y 4 y 5 ahora 2 y 5 si ven el icono es un poco distinto estos routers van a estar corriendo IOS XR ok voy a compartir mi escritorio espero que lo puedan ver déjenme darles en la descripción tenemos R1 R2 R3 R4 y R5 ok aquí nuevamente les muestro la topología son routers que están es una hilera de routers únicamente entonces vamos a empezar con la configuración nos metemos a la sección de configuración de R1 y vamos a activar IPv6 unicast routing este comando es muy importante de lo contrario el router no va a comportarse como un ruteador sino con un simple hot para direccionamiento IPv6 IPv6 lo que vamos a irnos a la interfase y déjenme mostrarles por el momento no hay direccionamiento bueno ya tenemos direccionamiento vamos a configurar nuevamente como si los mencionamos tenemos dos el direccionamiento y el link local esto como se vería en la interfase vamos a mostrarles check your space interface fast intranet 00 tenemos que el router dice que tiene una global unicast el cual está configurada y una link local tiene ambas para poder activar OSPF en la interfase simplemente ponemos este comando OSP version 3 el proceso aquí version 6 área 1 si le damos sorry version 6 a shape show OSPF tree interface grid vemos que esa interfase ya está participando en el OSPF si queremos anunciar la lupa que me parece ya tiene un direccionamiento en version 6 tenemos que aplicar el mismo comando notese que aquí ya lo tiene para OSPF version 2 lo que hacemos es aplicar el mismo comando y para finalizar vemos que ambas interfaces ya están participando en OSPF version 3 y vamos a ver si ya se formó una adyacencia con con R2 por el momento no porque aún nos falta configurar R2 siento que R2 es un equipo AISXR puede mostrarse un poco distinto pero no es tan distinto después de todo como se puede pensar bueno si a nivel sistema operativo y arquitectura realmente es muy distinto pero a nivel sintaxis se puede aprender rápidamente igualmente en la interfaz tenemos direccionante IPv6 y lo que vamos a hacer para configurarlo nos vamos a ir a router OSPF version 3 1 vamos a poner que esta interfaz se contraria un escenario 1 y vamos a configurar la interfaz ok una vez hecho esto vamos a ya estando aquí a configurar el área 0 el cual sería la otra interfaz esta interfaz se está mirando hacia R3 una vez en EXA podemos ver cuál es la configuración que estamos aplicando y esta configuración no se va a aplicar hasta que hagamos un commit este commit ya va a aplicar la configuración y una vez nos regrese el prompt vamos a poder que las interfaces ya están participando en OSPF y ya debería de haberse formado una vecindad con R1 la cual ya está aquí podemos hacer show route IPv6 OSPF podemos ver que ya estamos aprendiendo la ruta de R1 y podemos hacerle un pin no es necesario poner pin IPv6 el cual me parece que es opcional también funcionaría para alcanzar el punto ahora consiguiendo configuraremos R3 para cerrar lo que es OSPF IPv6 unicast routing IPv6 área 0 OSPF 3 IPv6 área 0 loopback también y lo que vamos a tener es la vecindad con R2 estaremos aprendiendo las rutas y los podemos fingiar sin problema por lo menos R1 aquí me parece que para aquí no lo que me faltó hacer fue activar la loopback vamos a activarla para área 1 aquí 1 loopback 0 cambios commit commit salimos vamos a través de la tabla de rupteo aquí y ya vemos el loopback tanto de R1 como de R2 R3 también la debería estar anunciando ok entonces aquí ya estamos completando la conectividad entre R3 y R1 a través de R2 todo en OSPF 3 lo cual nos indica que estamos ruteando el tráfico IPv6 nativamente nuevamente si hacemos un 3 hacia R1 desde R3 podemos ver como pasa por R2 para llegar a R1 ahora vamos a irnos a la sección de ISIS que va a ser la sección entre R3 y R5 vamos a continuar en R3 haciendo la configuración y lo que vamos a hacer es configurar ISIS para la versión 6 este comando sería IPv6 router ISIS vamos a ver si ahorita estamos con single topology o multi topology ok y lo que vamos a hacer es configurar multi topology esto nos va a hacer primero que nada necesario configurar white matrix y luego multi topology nos vamos a la sección de ISIS matrix style white address family IPv6 y multi topology ok show TNNF interface nos va a ayudar a checar que la interfase ya está habilitada con ISIS y que esperamos tener una adhesión con R4 el cual va a ser configurado de manera parecida aquí vamos a esta parte 6 router ISIS luego vamos a router ISIS matrix style white address family IPv6 y multi topology si hicimos todo correctamente ya deberíamos de ver una adhesión entre R3 y R4 aquí vemos bueno de hecho ya tiene parecida una adhesión con XR5 pero R3 ya tiene la adhesión también si hacemos show TNNF route ISIS todavía no vemos el loopback me parece que falta configurar la loopback para esto y tenemos que ver y tenemos que ver show run section ahí se ve y veamos que sea la misma configuración en R3 bien correcto show IPv6 route ISIS ok tenemos el loopback de 4 aquí show IPv6 route ISIS y tenemos el loopback de 3 aquí conocido por ISIS R3 y R4 ya están funcionando en ISIS y podemos pinguear los loopbacks entre ellas para finalizar la configuración en R5 ya tiene un poco de configuración de ISIS pero vamos a completarla nos vamos a ir al proceso de ISIS vamos a irnos abajo a cada interfase vamos a irlo a al metric style white nos vamos a regresar a cada interfase pone lo que es adres family IPv6 unicast recordando que por default ya es multitopology en XR las configuraciones a agregar son las siguientes vamos a un commit show ISIS neighbors debemos ser 4 show route ISIS y todavía no reciben las rutas vamos a ver aquí show route 9R3 show ISIS neighbor show route ISIS 3 show ISIS neighbor 10R4 show ISIS route ISIS route ISIS ISIS perdón 2 rush route ISIS y white 8 parece correcto ok aquí lo que nos falta es agregar el 6 router a ISIS contra R5 porque ya teníamos únicamente ISIS pero para R5 lo que deberíamos estar empezando a ver son las rutas en XR donde ya podemos enviar hasta R3 desde R5 ya para finalizar vamos a hacer una pequeña redistribución de rutas en R3 vamos a tomar la información de OHPF y anunciarla a ISIS y hacia el lado contrario de ISIS a OHPF para tener full connectivity o conectividad completa para esto nos vamos a ir a, bueno primero voy a mostrar la configuración actual nos vamos a ir a OSPF version 3 debajo de del address family de IPv6 Unicast vamos a redistribute ISIS level 1, 2 click connected y igualmente nos vamos a ir al ISIS al family de IPv6 multipopology redistribute OSPF 1, level 1, 2 click connected esto nos debería de estar ya siendo la redistribución entre el ISIS y OSPF en R3 lo cual debería ser que en R1 veamos la ruta de R5 tenemos 2, 3, 4 y 5 estos dos han sido redistribuidas por R3 entonces no solo podemos pinguear ahora 2 sino también podemos pinguear 3 router 4 que ya está en ISIS pero hemos recibido las fotos gracias a la redistribución que hemos hecho y 5 bueno, esto nos ha hecho que tengamos conectividad completa por IPv6 utilizando los protocolos de ruteo OSPF version 3 y ISIS en este lab de hecho no hicimos ninguna configuración muy fancy muy especial solamente fue lo básico para poder tener comunicación y eso sería todo de mi parte muchísimas gracias Héctor por esta presentación muchas gracias a todos los que están asistiendo ahora les recuerdo que todo esto fue disponible en la comunidad en unos cuantos días tanto la grabación como la presentación la pueden encontrar ahí para todos aquellos que no tienen el tiempo para para quedarse a esta edición de preguntas y respuestas les comento que ahora lo que vamos a hacer bueno, todo el documento lo pueden encontrar ahí en la comunidad incluidos todas las dudas que se contesten aquí y ahora lo que vamos a hacer es voy a leer un par de preguntas que han llegado aquí a los panelistas también si ustedes tienen dudas extras por favor comuníquenlas en el Q&A o PIR y las vamos a estar contestando bueno, la primera duda, aprovechando que acabo de terminar la demo Héctor alguien comenta que vio que la loopback fue incluida en el OCPF versión 3 como una interfaz activa ¿es posible usar la IP de un loopback que se incluye con disredistribución? es decir, que el router ID sea una ruta externa? ok, para esa pregunta probablemente se fijó en lo que es el router 1 o router 2 ambos están manejando OSPF ahora, supongo que la duda va a si tenemos una loopback y bueno, si tenemos a OSPF versión 3 y está usando un router ID y supongo que si se está refiriendo a que si ese router ID también es algún tipo anunciado como viniendo desde una ruta externa tendría que ver a detalle si es a eso que se refiere pero podría por ahí causar un conflicto pero tendría que entender un poco mejor sus preguntas y checarlo a detalle de acuerdo, pues muchas gracias Héctor hay otra duda aquí, dice ¿hay alguna recomendación para la cantidad de routers por cada nivel en ICIS? mira, encontré documentación donde dice que para OSPF este número no debe ser mayor a 50 como recomendación también depende, por supuesto de qué cantidad de procesamiento tengan los routers esto de las áreas realmente fue algo que fue incluido en OSPF así se diseñó OSPF hace ya varios años donde los routers no tenían este nivel de procesamiento ni esta cantidad de RAM entonces hoy en día por ahí sí he encontrado que dice que no es más de 50 y yo no encontré un dato específico para eso y esto también sería interesante conocerlo ahora es muy a detalle para saber qué tipo de router estamos usando realmente no es lo mismo usar un equipo de gama baja con un equipo de gama alta podemos decir 50 equipos de gama baja no van a tener un procesamiento que 50 equipos de gama alta entonces ahí también sería un dependiendo del caso excelente, muchas gracias y ahora tengo una pregunta para Alejandro aquí nos comentan que si nos puedes platicar un poco más acerca de IPV6 de su estructura y un poco ayuntar un poco más en este tema ok, claro que sí de su estructura hablar que clara si se refiere del direccionamiento como tal o con sus diferencias porque si hay una estructura por ejemplo cuando recibimos del service provider un direccionamiento IPV6 para nuestra empresa lo que recibimos es un diagonal 48 ahora y eso es lo que tenemos que subnetear para poder asignarlo a nuestra empresa usualmente no se necesita nada para estos casos como cuando un servidor un proveedor de servicios entrega un direccionamiento IPV4 para tu red empresarial ahora muchas cosas cambian en IPV6 como por ejemplo las direcciones múltiples ya no son 224 al 239 como en IPV4 sino empieza con F302 y bueno al final del día realmente el último objeto es el mismo sin embargo eso cambia pero realmente es como el concepto es el mismo solamente cambia como se muestra excelente aquí tenemos otra duda está Alejandro Alejandro Acosta de LACNE que esta creo que si va para ti y aquí te queremos preguntar ¿cómo es la medición de penetración? la cantidad de tráfico o el anuncio de prefijos hablando a nivel IPV6 bueno para la presentación del día de hoy básicamente me enfoqué en dos me enfoqué en la penetración de IPV6 en el usuario final básicamente la metodología que se utiliza para esa medición es tener una página web la cual contiene dos objetos uno que solamente puede ser accedido por IPV4 otro que solo puede ser accedido por IPV6 entonces bueno después de eso básicamente es matemática uno le pone un poco de inteligencia a la metodología por detrás quizás algún objeto le puede agregar algún tipo de ID y después es comparar quienes pudieron acceder al servidor IPV4 cuáles fueron los que pudieron acceder al servidor IPV6 qué objetos pudieron ser recolectados y bueno con eso uno puede empezar a tomar cuál es el grado de penetración de IPV6 en el usuario final no se está midiendo por ejemplo cuánto tráfico está pasando en la red sin embargo voy a aprovechar muy brevemente para comentar que si ya uno tiene una red IPV4 y digamos mañana le ponemos IPV6 muy probablemente el 50% del tráfico inmediatamente va a ir sobre IPV6 porque más del 50% del contenido que accedemos ya es IPV6 ready entonces por ejemplo YouTube Facebook Google un montón de páginas Cisco LACNIC ya se encuentran sobre IPV6 y bueno sobre todo las que todos nosotros accedemos diariamente y la otra que tomé fue contenido pero no contenido de nosotros accediendo a contenido sino contenido en cuántos servidores con IPV6 existían o existen en nuestra región la cual bueno identificamos que aproximadamente sería como un 10% de los servidores de los cuales logramos estudiar Excelente muchas gracias aquí tengo otra duda dice si quiere implementar IPV6 en mi empresa solo a nivel local ¿puedo usar las direcciones ULA o hay algún bloque de direcciones especiales? Para eso te resumo sería bueno que los dos tenemos la respuesta puede llegar a ser interesante va a depender un poquito a quien se le pregunta ¿no? Las direcciones ULA las Unique Local Address pueden ser perfectamente recomendables para tu necesidad perfectamente recomendables para tu necesidad en internet hay varias páginas que son capaces de generarte las ULA las ULA te dan cierta ventaja sobre un direccionamiento que no sea ULA ¿no? ULA para las personas que no sepan a qué nos estamos refiriendo es el la mayor similitud de direcciones IP privadas que conocemos en el mundo IPV6 direcciones IP privadas ese concepto desaparece en el mundo IPV6 las direcciones IP privadas vendrían a ser por ejemplo la red 10.000 la red 172.16.12 y la 192.168 basadas en el RFC 19.18 esas direcciones no existen en IPV6 y bueno para hacerte la vida más simple son perfectamente utilizables las otras que pudieses utilizar vendrían a ser las de un prefijo de documentación que son la 2001 dos puntos de B8 dos puntos dos puntos barra 32 que también es perfectamente utilizable ¿qué ocurre? la 2001 dos puntos de B8 es más propensa a ser utilizada en demos en prácticas en ejemplos y no tanto en una red en producción pero una vez más va a depender como todo en el área nuestra el gusto del consumidor ¿no sé si tienes algo que agregar Héctor? no, todo bien muchas gracias perfecto y ya para cerrar esto tengo una última duda esta duda viene desde Perú ¿dónde puede encontrar información de publicación de página web en IPV6 y DNS algunas otras o que puedan trabajar en ambos protocolos de IPV4 y IPV6 ¿dónde se puede encontrar esa información? voy a poner ahorita un link muy importante lo pondré en el chat probablemente que habla sobre lo que fueron los dos días del lanzamiento de IPV6 ¿no? este el IPV6 Launch Day donde fue un día muy importante de hecho hay una discusión sobre qué día se celebra el 6 o el 8 de junio donde una gran cantidad de vendors muy grandes y proveedores de contenido muy importantes habilitaron IPV6 ese día voy a poner el link allí la cantidad de páginas son demasiadas ¿no? pero pongo el link y probablemente al menos puede servir como inicio como kick off para la investigación que está haciendo la persona excelente pues muchísimas gracias Alejandro yo también en el chat voy a agregar el link de la ACNIC ahí ustedes pueden encontrar muchos más detalles de IPV6 también pueden encontrar cursos y estos eventos que ellos también tienen para que ustedes puedan tener la disponibilidad les recuerdo que todas las dudas que no hayamos logrado contestar durante esta sesión se van a contestar en este evento de pregunta del experto aquí también si tienen una duda extra ustedes la pueden colocar y tanto Alejandro Acosta como Gary que han estado en el panel nos va a poder ayudar a contestarlas muchas gracias Alejandro muchas gracias por esta presentación también a todos los presentes quiero decirles que tenemos aquí una comunidad disponible en 6 idiomas más si usted habla algún otro idioma como portugués ruso o chino ustedes pueden encontrar eventos y documentación en este idioma también los invitamos a que nos visiten en las redes sociales aquí ustedes pueden encontrar información de nuestras actividades y eventos y también conocer más sobre las próximas cosas que vamos a estar teniendo bueno finalmente nos interesa mucho su opinión al final ustedes cuando cierren esta ventana les va a salir una encuesta les pedimos mucho nos ayuden a llenarla porque eso nos ayuda a mejorar estos eventos nos ayuda a saber qué temas a usted le gustaría que nosotros viéramos y simplemente también pueden nos dar comentarios de su parte o algún punto de contacto de interés ahora sí quisiera agradecer mucho a Alejandro y a LACNI a Héctor por una excelente presentación y a Gary Bolívar quien ha hecho un maravilloso trabajo contestando todas las dudas aquí y a todo el equipo que nos acompaña por detrás gracias a todos por su asistencia el día de hoy les deseo un excelente día contacto para la próxima nos vemos que tengan una excelente semana muchas gracias y hasta pronto muchas gracias hasta luego gracias Alejandro gracias igualmente gracias